El Partido Popular se ha reunido este lunes con agricultores y regantes de la comunidad Riegos de Levante Margen Derecha para informarles de algunas de las acciones emprendidas en su defensa y planteadas al Gobierno Central como el desarrollo de la ley aprobada por el Partido Popular hace unos años para permitir la doble tarificación y que los agricultores no paguen todo el año la potencia máxima. Son tres aspectos importantes. Primero, la proposición que en agosto presentamos para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente esa ley y que haya doble tarificación. En segundo lugar, que el Gobierno utilice los fondos Next Generation para que haya infraestructuras hidráulicas en nuestro país que las necesitamos. Y lo más importante, la reunión que esta mañana van a mantener el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Chimo Puig tendrá que elegir, insisto, si está al lado de Carlos Mazón en la defensa jurídica y legal del trasvase Tajo Segura o está del lado de Paje, del presidente de Castilla-La Mancha. A esta reunión de trabajo celebrada en Los Montesinos han acudido también los diputados nacionales Macarena Montesinos y Agustín Almodóvar, alcaldes y concejales de la Vega Baja, como el regidor Oriolano Emilio Vascuñana, además de regantes y agricultores de la comunidad Riegos de Levante Margen Derecha, Asaja Alicante y la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique. En el agua a mí me tienen pensando qué va a pasar con el futuro de los regantes y de los agricultores, que llevamos muchos años, de verdad, trabajando muy bien y trabajando para nosotros, porque a algunos le pese hay agricultores que están viviendo de su trabajo y están viviendo bien y eso es lo que debía de ser la alegría para España, que los regantes y agricultores puedan vivir de su trabajo y no abandonen y esto no se transforme en unos pueblos abandonados y que el desierto nos vuelva a recoger lo que yo conocí cuando tenía 30 años, que esto era un secano y de aquí no se podía vivir. Los regantes y agricultores han pedido a los populares el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de Cuencas. No por nada, sino porque es en lo que hemos estado trabajando en los últimos 20 años y es lo que creemos que necesita España. Por tanto, le tenemos que pedir al Partido Popular que ejerza esa mayoría que parece que le van a dar las urnas y invierta en España lo que es futuro. Decir que el Plan Hidrológico Nacional para nosotros no solamente fue una apuesta en su momento, sino que ha sido una apuesta permanente en el tiempo y que las interconexiones de Cuencas también lo han sido. Presentamos enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El Partido Socialista votó en contra. Vox ni tan siquiera acudió a la comisión a votar. El Partido Popular presentó enmiendas para que las infraestructuras en nuestro país, que afectan muy especialmente a nuestra provincia, de interconexiones entre Cuencas, que, por cierto, infraestructuras que estamos actualizando de manera permanente y que lo estamos haciendo de la mano de los regantes y de los agricultores, no pudieron salir adelante. Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Regantes, ha insistido en el cataclismo que puede generar la eliminación del trasvase Tajo Segura, una de las principales preocupaciones de los trabajadores de la huerta en el sureste español. Si la solución para los regantes es desaladora, con precio de energía eléctrica increíble, el desastre social y medioambiental que viene en la provincia de Alicante es inmenso. Por eso, los diputados que representáis a nuestra tierra, tenéis que transmitir en el nivel nacional. El cataclismo social, económico, que se va a producir, eliminando como está proyectado el Tajo Segura, no se lo puede nadie imaginar. Porque aquí habrá problemas sociales gordos, problemas que la gente no podrá comer ni vivir. Y un sitio donde viene la gente a trabajar, nos convertirá en que tendremos que ir a otro lugar. Y un sitio donde viene la gente a trabajar, nos convertirá en la provincia de Alicante.